¡Gracias! Por favor, llámame tú. De ese modo, sabré lo que quieres y nos dejamos de tonterías. Ya. Adiós, Gigi. Es tan guapo. Sí, pero no le ciberacoses. ¿Nunca has pensado que es posible que sea antinatural el hecho de no casarnos? No. Antinatural sería que una gata se lo montara con un mono. No. Estoy casado. No puedo hacerlo. ¿Somos amigos? Sí. Además, eres la mejor amiga que he tenido. Me parece que ya lo entiendo. Tú simplemente no le interesas. Llama a tu buzón de voz. Oh, Mary, Mary, Mary. Solo llamaba para decirte lo especial que ha sido conocerte. Llámame. Oh, Jenny, Jenny, Jenny. Solo llamaba para... Vaya, qué número he marcado. Ha borrado todos los mensajes. ¿Qué les pasa a los hombres?